muy buenas y bienvenidos al canal soy isaku y estamos con un nuevo vídeo de resident evil continuando nuestra aventura con gil el estornudo no estaba buscado es que de repente me iba a poner a hablar y ha sido como me está viniendo muy fuerte me está viniendo pero con una intensidad y con unas ganas que creo que no voy a poder soportarlo efectivamente bueno pues nada habíamos estábamos aquí en esta cabaña voy a bajar la persiana cállate vamos a ver habíamos conseguido por lo menos ya dejar atrás guiño guiño la mansión guiño guiño porque realmente luego volvemos ya no se vayan ustedes a creer que esto ha sido un hasta luego buenas tardes no no volvemos a ver jamás en la vida no 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 aquí todavía tenemos mucha mierda que hacer y ya ya volveremos en el momento en el que nos aparezcan los hunters ese maravilloso momento tendrá que ocurrir entonces nosotros ahora mismo vamos con vida lo cual está bien y hombre pues también que ir con una escopeta tampoco nos vendría mal porque la cargamos y fuera dos de vida puede ser más que suficiente tenemos en cuenta que vamos a cargar ahora la munición en cuanto gastemos un par de tiros que esto lo vamos a poner aquí por lo tanto nos van a quedar cuatro espacios realmente así que bueno intuyo espero que bien habíamos resuelto el puzzle ese de los perros no sé muy bien por qué como ni de qué manera pero se había resuelto el caso es que es una vista de la puerta por aquí llega una vista de la entrada de la cabaña porque este plano eso va a pasar algo vamos a ver a alguien venir vamos a decir que se viene muy fuerte y no de la manera que nos gustaría que nos viniera esto estaba investigado entero no pero que sí pues más por el plano no es que que me hayan dicho que se ve desde aquí la entrada eso no es nada no vale pues entonces este lado estaba sé que teníamos mucha zona por por cabañas y todo esto ahora que me acuerde yo me maneje aquí un poco los controles la zona verde desde luego parece ser que no hay nada más en todo ese trayecto que hicimos un trayecto mega hiper largo pero en el otro lado parece que sí que nos hemos dejado alguna cosilla y aquí pues entiendo yo que estará por esta zona lo que nos quede por coger porque nos bajamos por este lado pero no vimos si había alguna cosa de interés como esta manivela uy qué susto digo una serpiente que además en este juego debiera verlas porque tenemos la vida en amarillo si se puede saber vale esto está en verde porque tengo la vida en amarillo quien me pegó quien fue el hijo de perra hijo de puta oh shit estaba todo vale puede puedo encontrar un ángulo de visión en el que no me quiera meter un tiro en la polla por favor porque me está tapando la entrada y es que no le veo que no es por joder pero es que no no tengo ángulo de visión en ningún sitio no sé si habiéramos de entendernos pero no veo ahí le estás viendo entiendo que no y porque no te no apuntas directamente ahora sí uy dios vale eran eran mis pasos hacia acá si puede ser no se le ve me parece maravilloso y estupendo a ver tengo una de estas así que si me pilla se la voy a meter por el culo pero bueno es que me gustaría ver insisto me está esperando como perrito guardián oh dios mio oh dios mio tiene que haber ido en su momento ah vale que era parte de la broma o sea que era obligatorio era obligatorio o sea yo haciendo aquí el gilipollas me han timado eh y que estaba disfrazado eso no es un zombie un zombie no no hace eso quien es este men uy hijo puta a ver puedo entrar en el coger el baúl vaya y si me voy y si me intento esquiva salvajemente y si me como una hostia que casi me arranca la cabeza que tal como idea vale vamos a ver eh intuía que a lo mejor me había pegado fuerte cállate gilipollas a mi no me grites hasta luego maricarna que te folle un pe... bueno a lo mejor lo tengo que matar es que a lo mejor tiene algo ay a mi que no me grites señora hostia puta tiene gosanos tiene gosanos pero te pego o no te pego o que pasa contigo pero dale a el gil hostias uu esa te ha jodido eh perra ahí te dolió eeeh hombre cargo partida eh cargo partida si no le mato cargo partida como no le mate con las dos de estas osea yo voy a ir a... no no porque esto se me justifica que espera el videojuego que quiere de mi exactamente que me mate y cargo partida no 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 hay cosas que no se pueden aceptar osea que es esto le he tirado dos veces al suelo le intento a disparar parece que no le quitaba vida no se muy bien que quieren que haga no no me da ningún tipo de feedback no se que tengo que hacer con el es que no se siquiera si tengo que matarlo realmente porque como ha caído dos veces al suelo y le ha sudado la polla y le he metido siete escopetazos y diecisiete balas no lo olvidemos osea cantidades pues yo creo importantes eh le dan por el culo y ya está osea no me niego me niego rotundamente vamos pero es que ni de bromas es que ni de puta broma esto me lo aprenden ustedes a gestionar porque yo aquí estoy viendo fallas en este plan de mierda de meter a una señora que me grita muy fuerte sin ningún motivo porque yo no le he hecho nada y encima me viene a tocar las narices con sus bobadas a pegarme aquí la pava esta que es la la del Dark Souls 2 que está ahí encerrada porque tiene a la bruja no te he dado tiempo a llegar ahora ahora no te he dado tiempo a llegar pero ves osea no entiendo el concepto me golpea me arrastra de que va esto osea no no lo pillo esto es un zombie esto que es porque desde luego parece infectado pero de otro tipo de infección porque tiene gusanos y cosas de estas vale pero yo quiero pasar por favor si puede debe ser no sé si me va a seguir persiguiendo me seguirá persiguiendo me comió una hostia y ya está nos vamos no sé es que para gastar balas a lo estúpido ya me dirás tú vamos a ver mapa y no me contabiliza como que me haya dejado nada así que entonces para qué si me hubiese dejado algo porque a lo mejor te dropea alguna cosa porque es por lo que yo quería matarle porque por un momento he pensado en irme pero digo y si me da alguna llave o alguna mierda no sé habrá que tenerlo simplemente en cuenta de que este engendro está aquí y que a lo mejor hay algo que hacer con él a lo mejor hasta te dan un logro si lo matas o algo a lo mejor lo tengo que quemar una vez que está en el suelo tengo que aprovechar ahí para tirarle fuego con con venencia puede ser se oyen zombies puede ser yo no voy a negar que que no sé para dónde coño me estoy metiendo estoy dando la vuelta ¿para dónde cojones tengo que ir? a ver ¿por dónde voy? que no veo nada este es el problema de las cámaras fijas que dices ¿dónde pollas estoy yendo? no lo sé casi tengo que ir al ruido de los zombies así pues toma métetela por el culo crack vale un saludito bro dices te lo tenías que comer y si viene otro me voy a comer igual porque no veo el problema el problema cuando no ves es este que no ves que dices ¿dónde está el bicho? no lo sé vale aquí sí que me he dejado algo entra cuervos cuervos vengo en son de paz déjenme tranquilo uy hay algo grabado en la muesca dos líneas verticales una cruz y tres horizontales ¿qué dices? entiendo yo que son los dibujitos de eso ¿no? vale sí podría tratarse de algún símbolo sí podría tratarse de algún símbolo cuando el viento barra la tierra las estrellas brillarán en los cielos me cago en a que tengo que tener el el blason ese tío pues yo ahí no vuelvo yo ahí no vuelvo ya vendré aquí más adelante en algún sitio tengo que encontrar otro baúl en algún sitio tengo que encontrar otro baúl porque tenía un blason del viento pero a mí no me gritéis ¿eh cuervos? me cago en vuestra puta madre que ya me ha gritado bastante la señora pero esa señora ya digo tenía gusanos y está tan Resident Evil 4 referencia ya digo si pillase es que es eso el blasón creo que era un blasón del viento el que teníamos entonces que el viento barrera las estrellas no sé qué y era octogonal también ¿no? se podría probar a intentar colocarlo ahí pero ya digo que no me voy a no voy a volver otra vez a la zona esa donde está la señora esa asesina de entrada porque no me dejan coger cosas del baúl entonces si no me dejan coger cosas del baúl ¿pa' qué? quiero decir ¿pa' qué? y pues bueno aquí habíamos entrado con esto a ver centrémonos ¿eh? centrémonos y aquí habrá perros pero vamos a patadas a patadas habrá perros si dices que a la vuelta tenemos 500.000 millones de munición pues bueno ok vale a la izquierda entiendo que lo que habrá es el ascensor porque si recuerdo bien en este juego había aquí unos ascensores que teníamos que encontrar unas baterías y por eso estará en rojo pero no tendríamos que tener el ascensor desbloqueado así que no tiene ningún sentido que habiendo perros como ya los estoy viendo creo que te mueras hijo puta que teniendo perros como hay nos vayamos a poner aquí a buscar sin tener munición y sin tener nada ¿me ha dejado en amarillo? dime que no me ha dejado en amarillo bien bien hecho Jill bien hecho eso es una crack ah pues aquí a lo mejor necesito la manivela para esto podría ser de que podría ser de que ahora de aquí en el otro llovían serpientes ¿de dónde coño llueven las serpientes? yo eso es algo que no estoy capacitado para no perder porque no es que la subiera es que llovían es que se oían bueno esto examinar me decía que era cuadrada ¿no? alguna cosa de eso a lo mejor la tengo que volver a utilizar ¿era esta era en este juego en el que teníamos una manivela que servía absolutamente para todo o era en Resident Evil 2 en alguno de los dos había una manivela que servía para todo ah mira aquí no han hecho que llovan serpientes eso era solo arriba no estoy viendo serpientes no, no van a hacer que llovan serpientes por lo menos ahora me encanta que reciclaron tío de Resident Evil todas las todas las estas de las animaciones de los ascensores yo quiero recordar que es la misma en todas quiero recordar que es la misma aquí a estos perros va a haber que matarlos si hay perros si no lo han cambiado aquí no me van a meter cuervos un lugar de perros uy que es esto quita quita que estoy moviendo ah pues a ver si que está abierto o no vale ¿ves? aquí falta la batería quita cojones una especie de criatura transparente está nadando en el agua ¿y qué me quieres decir con eso Jill? que no lo entiendo es que no no sé por dónde vas o sea ¿qué me quiere decir Jill con eso? una especie de criatura transparente que mata a los cuervos o sea sus palabras me quieren decir que mate cosas aquí también había perros me cago en la puta aquí también había perros estos me interesa matarlos aquí si iba con la radio pero esto aquí no la tenemos ¿no? aquí no tenemos radio o no me la han dado no he hecho algo que me la dieran pero aquí me quiere sonar que que si íbamos con la radio podíamos hablar con bickers anda coño ahora si tienen serpientes entonces corro yo si había perros los mataba si hay serpientes no recuerdo si me han golpeado alguna vez las serpientencitas estas de mierda creo que no pero bueno luego a la una me tendré lo tendremos que dejar me tendré que hacer la comida porque luego me tengo que ir a trabajar por suerte por suerte seamos sinceros y honestos por suerte el lunes en principio ah mira tengo tengo libre ala venga será por azules ¿puedo combinar las estas directamente o me pides la verde para hacer esta prueba vale me pides la verde ok las azules se pueden quedar mientras tanto aquí debería haber algo para empujar o este pute me la han cambiado va a haber avispas además aquí ahora la de la izquierda está cerrada no hay un agujero en el suelo mira ves ya te lo he dicho yo 001 que si que si que me acuerdo mira ahí el agujero ese si nos acercamos nos va a dar un latigazo ahí saca y nos va a meter bastante fuerte papapam tananan si hombre ¿por qué no? si hombre pero tenemos espera tenemos paul vale vale si 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 tu recoge tu recoge cosas la cuerda parece nueva ¿qué quieres? llevártela robala robala o sea ¿por qué no? estos son gentuzas los que habitan aquí yo creo que luego al bicho si lo que había que hacer era quemarla yo mantengo esa teoría esto del fuego me interesa llevarlo o no lo del combustible porque no sé si habrá algo que quemar no no era esto lo que yo quería hacer vale vamos a guardar me parece que no hay nada más que recoger no en cabaña no tontísimo en esta que si hubiese pasado algo ¿qué? ahora no puedo volver a empezar me cago en la puta de oro soy tontísimo tío en esta es la que no había que guardar tenía 27 espacios y tenía que guardar ahí vale bueno espérate la juntamos la juntamos ok aquí ahora voy a dejar otro espacio y y y y y y ya está ¿no? y ya está no sé si me hace falta es que ya digo llevarlo del mechero es que tío no sé a ver zombies va a haber pero tengo que volver a entrar en estas salas esa es la pregunta había un par de zombies había una sala creo que era con con un billar o algo así y en esa había zombies el tema es si tengo que volver a entrar si no tengo que volver a entrar pues ya está los dejo ahí muertos y si quieren que resuciten lo que quieran no vuelvo a entrar y fuera pero el tema es el tema es a ver entonces esa sala está aquí puedo entrar ¿cuál era la del es que es que ser grande tío me da reparo hijo de perra que venía ahí la araña que venía ahí grande y asquerosa como ella sola la verdad es que las arañas son seres asquerosos no es que yo les tenga una fobia especial pero no me gustan ni un pelito a ver el agujero está ahí ¿no? ahí le tapo del todo a ver me gustaría un milímetro más para allá pero esto a lo mejor es excesivo si hombre no digo no vas a poder ¡qué falsa! ¡qué falsa tío! ¿cómo se puede ser tan falsa? ay ¿qué querías? que pasase por aquí para que no me diera pero bro que te he tapado el agujero no me jodas me he envenenado no me he envenenado ¡qué falsedad colega! ¡qué falsedad! no hay nada que pueda servirme a ver polillas uy aquí están las avispas aquí están las avispas tío ¡hala chaval! ¿pero qué es lo que había donde las arañas? ¿qué son esas escaleras? ¿pero qué había por aquí? virgen santa aquí luego me voy a encontrar a Wesker ya estaba yo en plan esquiva, esquiva, esquiva ¿por dónde te viene? galería lo cojo hombre no, que va tíralo ¿dónde está la criatura? ¿dónde puede estar? me cago en sus putos muertos por mirar por mirar eso por mirar no, eso no fue parte de nuestro asalto pero no es necesario destruir asalto ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? si me pongo mis guardias ¿qué es lo que pasa? cierto que estaba que lo había querido poner un poco más alto mientras mientras estaban hablando pero a mí no me jodas Jill Barry he oído a alguien hablando oh he oído creo que la edad ha empezado a tomar su rol hablar conmigo ha convertido un hábito malo ¿habitando conmigo? ¿estás bien? ¿qué ha pasado? ¿estás seguro que está bien Barry? no quieres hablar con alguna persona sobre ello pero no, estoy bien creo que esta mansión creepy ha llegado a mis nervios de todos modos creo que voy a salir para comprar un poco fresco para un cambio no te preocupes voy a comprar un poco fresco estoy feliz de que me ayude a los monstruos por el camino cárgate a las avispas Barry por favor por fin please te lo pido me vendría bien me vendría bastante bien que te cargaras a las avispas a esos putos seres del infierno fíjate que hay animales que podrían desaparecer y no pasaría nada uno de ellos el ser humano otro de ellos las avispas objetivamente hablando o sea el ser humano no hace nada más que destrozar la naturaleza y todo su puto entorno y las avispas porque no tienen la capacidad de organizarse de la misma manera que nosotros y esa capacidad intelectual pero si no vamos destruirían todo pero con más fuerza bueno Joey ¿qué tal? han pasado cuatro días desde el accidente la planta número 42 está creciendo a un ritmo imparable aunque todavía nos quedan muchas incógnitas por despejar podemos afirmar que los efectos del virus T son mucho más visibles en esta planta que en el resto el virus ha cambiado drásticamente la anatomía de su huésped así como su tamaño al observar su estado actual es difícil recordar su apariencia original en todo el globo terráqueo no puede encontrarse nada como esto también hemos comprobado que la planta número 42 adquiere los nutrientes que necesita de dos formas la primera es la raíz que de alguna forma ha conseguido llegar hasta el sótano ah claro y hay que cargarse al tiburón es verdad justo después del accidente un científico se volvió loco y destruyó el acuario desde entonces el sótano parece una piscina es posible que alguna de las sustancias químicas del agua sea la responsable del rápido crecimiento de la planta número 42 así que el siguiente paso será determinar de cuál se trata la segunda es una especie de bulbo que ha aparecido en el techo del primer piso estamos seguros de que la planta se ha valido de los conductos de ventilación para llegar hasta allí del bulbo han brotado una especie de enredaderas y creemos que también las utiliza para conseguir sus nutrientes cuando la planta número 42 siente una presa cerca emplea las lianas como tentáculos para atraparla una vez en sus brazos la succión a toda la sangre también hemos notado que en cierta forma se comporta como un ser inteligente cuando la planta está capturando alguna presa o está quieta las enredaderas se entrelazan o está cruzando el paso por la puerta para evitar que entren intrusos lamentablemente varios de nuestros científicos han sido víctimas de sus abrazos por las historias que nos han contado a los supervivientes se observa un detalle cuando las protuberancias con forma de pétalos muestran su interior se vuelve mucho más agresiva uno de los látigos o sea de los testigos creía que lo hacía para protegerse el por qué se comporta de esa forma sigue siendo un misterio vale habría que tener en cuenta que cuando se abra no se es más agresivo barra habrá que atacarle barra habrá que esquivar vomitado sangre literal o metafóricamente a ver ¿para dónde quieres que mueva yo las cosas Jill? entiendo que para allá y este para allá y aquí tenemos el acuario perfecto ¿deberías bajar por ella? pues la verdad es que no lo sé por un simple motivo porque sé que abajo está el tiburón el tema es ¿tenemos lo que necesitamos para bajar? porque yo bajo vale, ok llegamos hasta el acuario ok espera aquí hay otra sala aquí había un zombie puede ser ha sonado una puerta llave casa de invitados pero esto ¿esto qué es? ¿esto qué? la 001 ¿no? vale no, no quieto, quieto quieto un meito estamos seguros de que ¿ves? es que te lo decía digo a mí me suena y ya está solucionado pues nada este es el que ha vomitado sangre pero no ha sido sobre los periódicos ha sido en la taza del váter me acuerdo me acuerdo me acuerdo una vez de pequeño yendo por el jardín botánico o había una chica con la regla muy intensa o alguien le habían partido la nariz porque entré en el servicio que había ahí en el en el este en el en el jardín botánico y lo vi todo tan lleno de sangre pero tan tan lleno pero tan lleno que flipas y fue como ¿qué cojones acaba de pasar aquí? ¿qué está ocurriendo? ¿qué es este sitio? ¿por qué vamos a morir todos? era una cosa pero de verdad luego también es verdad la sangre a lo mejor coge y sale con mucha velocidad y se expande muy fuerte hija de tu puta madre galería galería ah pero galería no es ¿dónde es la 001? ¿dónde es la 001? yo me he llevado esto pensando que me he llevado que iba a poder abrirlo y ya está no me ha envenenado lo cual es bien para mí mal para ella que se joda por lo cual asquerosa avispa de mierda a ver aquí no me puedes dar sería una vil trampa vale pues entonces con quien la vamos a tener va a ser con bueno guardo la llave ¿no? ¿qué puerta es la? ¿o es esta la puerta 01? ah mira vale pues sí mismamente déjala aquí ¿para qué vamos a mantener ahí mierda pues entro y limpio la 01 es que las escaleras es el tiburón y preferiría ir uy uy señor que lo estoy viendo o eso o es una tela un poco uy señor pero bueno pero como me acordaba del zombi de antes como me acordaba macho que se levante tu puta madre que se levante tu puta madre llave sala de control llave sala de control es que a lo mejor necesitábamos esto es que es que el tema es que a lo mejor esto lo necesitábamos ¿de dónde de dónde era esta llave es que es que a lo mejor era de abajo esta van a abrir la puerta son son zombies inteligentes mira reflejos bueno pues salgo yo ya está a ver que se le va a hacer a ver señores que nos hemos oído todos hombre no vale o sea no vale no vale es que es que me van a calzar de una forma ilegal vale vale gracias venga ya falso de mierda calambrazo por puto ahí te den por saco mamón pero había dos porque yo creo que han sonado dos sacos de patatas cayendo yo creo que han sonado dos no me llega a inspirar mucha confianza esto no solo uno uy pero tú ¿dónde se ha escondido? venga tío un revólver y no me lo puedo llevar no mejoras ¿tú dónde te has escondido mamón? no mientas no mientas no me mientas ahí también hay balas aquí o hay puzzle o hay algo a mí no me jodas y esa esa chaqueta ahí colgada está pidiendo algo no sé el qué pero está pidiendo algo no puede ser no me creo que no haya nada no aquí había un puzzle aquí había un puzzle de coloca un libro o no sé qué vainas que me acuerdo yo que me acuerdo no me mientan a ver podría gastar una bala sí pero la pregunta es para qué hemos quemado a los dos así que no tenemos por qué preocuparnos de eso la de control es que ya digo creo que creo que eso es de creo que eso es del tiburón creo que eso es del tiburón creo y así seguro y bueno pues luego el lunes ya digo que dependerá un poco de la situación pero en principio a lo mejor hacemos maratón nos pasaríamos porque el objetivo sería jugar a los tres juegos tanto al Resident Evil como al al Haunting Ground como al Team Fortress realmente cuánto tiempo porque igual o sea puede ser las dos opciones opción uno maratón o sea literal si se hace directo se hace maratón opción dos no se no se graba no hay un término medio no va a haber no esperen otra cosa o una cosa o la otra pero no no va a ser bueno pues y una horilla de directo no 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 o nos metemos 27 horas o nos metemos 27 horas de Halloween de juego de terror o nos metemos cero minutos ni más ni menos a ver es que si es un revólver seguro que mete unos pepinazos que la verdad es que estarían bastante guapos aquí tiene que haber algo más no me engañen por favor se lo pido pistola de autodefensa ¿cómo? nota de suicidio no es un revólver tenía que hacer bueno la verdad es que era un poco raro ¿no? para ser un revólver no era un revólver tenía que hacerlo hemos estado huyendo de esas cosas ayudándonos el uno al otro para mantenernos con vida pero Robert ha empezado a presentar los síntomas tenía que hacerlo esas malditas cosas son malvadas no me quedaba otra opción él habría hecho lo mismo de haber estado en mi lugar después de sacarlo de su miseria le tuve que dejar en el servicio probablemente soy el último que queda con vida ¿cómo diablos ha pasado esto? nunca me perdonaré el haber participado en este proyecto supongo que he cavado mi propia tumba no hay forma de escapar de esta cosa demencial es solo cuestión de tiempo todo está listo solo necesito un poco de coraje para hacer lo que hay que hacer no quiero ni pensar en todas las cosas que he dejado a medias pero mejor así que esperar convertirme en uno de ellos compréndeme y déjame terminar mis días como un ser humano hay un mensaje en el reverso Linda perdóname por favor hostia que fuerte ¿no? nos ha contado la historia de los dos pavos que había aquí uno va y mató al otro porque se iba a convertir o estaría muy jodido y el otro se suicidió pistola de autodefensa pero esto ¿qué es? ¿qué arma es este? esto no es un revólver ¿no? que solo es que con balas del mano es que sí que sí que es bueno no sé ¿qué las carga de dos en dos? pues no es la puta mierda ¿no? como solo tenga dos tiros ya puede meter unos mochazos ahí que revienten cabeza y le hagan parecer fuegos artificiales porque si no ya me dirás tú al tiburón al tiburón meterse vi el otro día la del 007 la primera de Moore se llamaba así el señor bueno se llama no sé se llamaba imagino que se llamara voy a guardar a ver lo que te digo que voy a guardar estoy pensando y voy a guardar nos gastamos ahora un guardado para todo lo que es esto tenemos cintas de sobra hemos conseguido tres podemos usar un guardado para aquí luego otro si hacemos todo lo de las arañas voy a dejar la pistola esta vamos bien de cintas vamos bien de cintas vamos bien no sé que estaba diciendo estaba diciendo algo pero no me acuerdo ah si lo de Moore la película la primera que tiene que es una que está con en África o con no donde era sé que que era una organización rollo de de negros los malos y y estaba estaba muy curiosa la escena esa del a ver porque antes había una aquí encima en mi en mi fez en mi rostro eeeh trae para acá araña y todo lo que quieras pero trae esto para acá esto espera ¿de dónde estoy? ¿dónde me he metido? vale sí esto es lo de la araña uy Dios mío está ahí mira la que fulana como viene la ampara de aceite roja no está encendida no te preocupes boom en tu cara una extraña silueta se proyecta con luz rojiza un ojo ¿tendrá algún tipo de significado? digo yo que sí pero que está haciéndome de perrito guardiana la planta verde pero tú ¿cómo puedes ser tan asquerosa? fulana de mierda mirad cómo la protege cómo la custodia qué cerda cómo me ha guarreado ahí bueno la verdad es que el póster esté bien vale tenemos otro ojo el póster esté bastante bien oh sí había que hacer algo vale la araña esa se había bugueado ahí un momento y me ha me ha dejado rotísimo ahí aquí había que encontrar había un saliente o algo a ver tenemos lo de los ojos pero yo aquí no puedo tocar nada yo creo que había alguna cosa como para meter números no tienen ningún símbolo así específico ninguna de ellas dibujado no sé no lo veo creo que había algo con esto de meter números no sé pues nada me voy creo que hemos mirado todo más o menos ¿no? bueno queda no sé si otra escalerita me voy a encontrar ah no aquí no he bajado y aquí habrá otra lámpara más ¿el libro rojo? sí por supuesto el libro comunista venga hombre enróllate a ver examinar vamos a ver el libro rojo ¿qué tiene el libro rojo? un libro verde dentro oh dios mío no hay nada escrito en ninguna de las páginas me pregunto si servirá para algo ok señor no hay nada